Gasto del primer año, también es igual al gasto de depreciación del segundo año. Entonces, esos dos sumados serían la depreciación acumulada antes de la depreciación acumulada, o el gasto por depreciación calculado en el año 3, lo que significa que también podemos verlo en esta tabla también. Es el 193-125, entonces tenemos esa información, y luego vamos a restar eso que nos da el valor en libros antes de esto, por lo que el valor en libros antes del periodo actual va a ser igual al costo menos la depreciación acumulada antes de este periodo. Y una vez más, es el mismo número que calculamos aquí. Pero solo quieres asegurarte de que tienes algo configurado donde estás calculando este número, luego vamos a multiplicar eso por la tasa de disminución doble. Y la doble tasa de disminución sigue siendo este 50%, así que vamos a multiplicar por 50% y ahí tenemos esto una vez más, podría subrayar aquí que vamos a multiplicar por 50%, así que ahora estamos viendo estos dos números aquí, esto y esto, y eso nos dará la depreciación para el tercer año. Así que voy a poner mi cursor aquí y hacer este cálculo. Esto es igual al valor contable antes de este periodo de tiempo, multiplicado por la tasa de creciente doble. Nos da la depreciación del tercer año. Si miramos allí, nuestra pequeña hoja de trabajo aquí, entonces actualmente estamos trabajando hasta el tercer año. La depreciación va a ser lo que acabamos de calcular. Pero también podrían preguntarse, ¿cuál es la depreciación acumulada, o el valor contable? Y para hacer eso, vamos a tomar el costo, el costo será el mismo. Así que el costo será igual a este 257,5 así, y eso nos dará el 257,5 que no cambia. La depreciación acumulada se calcularía entonces como la depreciación acumulada del año anterior más el gasto de depreciación del año en curso. O puede pensar en ello como los tres años hasta ahora, en este caso, el gasto de depreciación. Lo sumamos. Resulta que a 225,313, entonces ¿cómo calculamos el valor contable? Es igual a 257,5 menos, menos los 225,313, y eso nos da nuestro valor contable actual. Si miramos eso en el contexto de una entrada de diario y nuestras cuentas, recuerden, estamos en el tercer año. Ahora tenemos nuestro valor contable antes de esta transacción. Toda nuestra cuenta de capital del año anterior, el segundo año, se ha cerrado hasta el tercer año. Y, por lo tanto, decimos que ganamos otro 100.000 este año, exactamente lo mismo que el año anterior, y aún no hemos registrado la depreciación. Y, por lo tanto, si hacemos eso, entonces la depreciación en el tercer año, ahora tienen que calcular el número para que sea este 32188, así que ahí tenemos el gasto de depreciación. Observe la disminución en el gasto de depreciación a lo largo del año. Por eso es un método de carga frontal, un método acelerado, y eso lleva la utilidad neta de 100 menos el 30 a 188 a los 63,813. Luego vamos a acreditar la depreciación acumulada, y eso trae la depreciación acumulada de la cuenta de activos contra. El activo con un rebote de crédito hacia arriba y el ingreso neto hacia abajo para el 257,5, menos a 225,313, a 32,188, que es lo que está en nuestra hoja de trabajo aquí. Muy bien, hagamos esto una vez más. Ahora, el cuarto año tiene un pequeño giro, y esto a menudo es muy, muy confuso para mucha gente. Y el problema es que el método de depreciación acumulada no es perfecto en sus matemáticas. Carga por adelantado el gasto de depreciación y lo que sea el último año, que resulta ser el cuarto año, en este caso, básicamente solo necesita ser tapado y en lugar de que nosotros hagamos el cálculo como lo hemos hecho en el pasado. Así que voy a hacerlo de la manera incorrecta primero para mostrarles lo que hemos hecho y el siguiente paso lógico que pensarían que haríamos para sus cuatro, así que puedes ver la imperfección en las matemáticas, y luego hacer lo que tenemos que hacer para conectar el número en términos de lo que queremos que sea. Por lo tanto, se podría pensar que el cálculo en el cuarto año sería el valor contable. Voy a hacer esto en una especie de método de inversión corto. Va a ser el valor contable del año anterior. Así que sería el costo, menos la depreciación acumulada, lo que nos daría el valor contable. Sin embargo, siempre lo hemos calculado. Así que voy a decir que es igual al valor contable de aquí, el 32 181 88 y luego multiplicaríamos eso por la tasa de disminución doble, que sabemos que es del 50% y voy a notar que salió a 1, porque no he cambiado la venta para que sea en términos de un porcentaje. Está el 50% y si lo multiplicamos, entonces eso sería igual, pensaríamos que la depreciación del cuarto año. Así que vamos a hacer eso. Voy a decir que esto es igual a 32 188, multiplicado por el 50% y luego voy a introducir eso en nuestros números aquí y ver qué sucede en términos de nuestra hoja de trabajo. Pensaríamos que la depreciación del cuarto año, entonces, bajo este método, debería ser la de 1,694 y si calculamos el valor contable, entonces el costo es el mismo. La depreciación acumulada es igual a la depreciación acumulada del año anterior más el gasto del año en curso, o si destacamos los 4, entonces obtenemos los 241 416. El valor contable entonces es 257 5 menos la depreciación acumulada. Y eso nos da el 1,694, ahora hay algo mal con esto, y les daré solo un segundo para tratar de pensar en qué hay esto. ¿Qué hay de malo en eso? 16, 094, no es tan obvio como podría ser si no tuviéramos valor de salvamento, sino el sur. Pero si lo pensamos bien, el valor residual es el problema aquí. Recordemos que dijimos que pensamos que podemos desguazar este equipo por 20.000 y por lo tanto tenemos, no queremos tomar el valor contable por debajo de este. La cantidad que creemos que podemos obtener si lo desguazamos es de 20.000 por lo que lo que sucedió aquí es que esta depreciación nos llevó a una cantidad por debajo del valor de salvamento. Ahora, de nuevo, sería mucho más evidente si no tuviéramos una válvula de rescate. Simplemente pensamos que el equipo no valdría nada al final, porque entonces este número sería negativo, lo que no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene ningún sentido decir que tenemos una carretilla elevadora en los libros que vale menos 10.000, eso no tiene ningún sentido. Todo lo que estamos tratando de hacer es asignar el costo. Si decimos que el suelo es el salvamento, es decir, que queremos bajarlo al salvamento, entonces tenemos que detenernos en el 20. Y este método, debido a que es de doble declive, no es perfecto, lo que significa que las matemáticas simplemente no funcionan perfectamente. Y eso está bien, porque de todos modos es solo una estimación, y no necesitamos ser perfectos. Es solo una estimación. Así que vamos a conectar el último año. Así que hace más o menos lo que queremos que haga. Acabamos de enchufar el último año. Entonces tenemos que pensar, está bien, bueno, voy a eliminar esto, y voy a volver aquí. Voy a hacerlo de la manera en que tenemos que hacerlo cualquier último año. Si se trata de una propiedad de 7 años, va a suceder básicamente en el año 7 que tendremos que hacer este tipo de cálculo de enchufe. Esta es una forma en que podemos pensarlo. Vamos a empezar con el costo de nuevo, que es 257, 5, y luego voy a decir menos, el valor de salvamento. Y el valor de salvamento, recuerden que el problema era este 20,000, así que aquí es donde entra en juego el valor de salvamento, 20,000 y ahora, por supuesto, lo he convertido en un porcentaje. Así que voy a volver a la pestaña Inicio. El grupo de números, y, bueno, en realidad, simplemente iré a esta pestaña, le daré formato, lo pintaré y lo volveré a convertir en un formato numérico. Y 20,000 tenga cuidado con el formato de las celdas. Por supuesto, cada vez que trabajes con estos y esa va a ser la cantidad a depreciar. Así que voy a hacer este cálculo, va a ser igual a 257, 5 menos menos los 20,000 y obtenemos los 237, 5. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque básicamente, si quiero que quede en 20.000, eso es lo que queremos que nos quede. Luego, a lo largo de la vida útil de 4 años, tendremos que depreciar 237,5. ¿Por qué? Porque el costo es de 257, 5 menos a 237, 5 es igual a 20.000, por lo que a lo largo de la vida útil, esto es lo que queremos depreciar. Ahora, si restamos la depreciación de todos los periodos anteriores, a partir de este punto, teníamos una depreciación del primer año de 127, 50 más años 2, 60, 334, 75, más el año 332, 188, que es la depreciación acumulada a partir de este periodo de tiempo. Una vez más, también lo calculamos en este formato aquí, es decir, los años anteriores, la depreciación acumulada, más el año en curso. Y eso significa que eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Así que voy a poner algunos subrayados aquí. Vamos a decir que esto va a ser un subrayado aquí, y luego vamos a hacer el subrayado aquí, y eso nos dará la depreciación para el cuarto año que necesitamos para dejarnos con el salvamento de 20.000 con suerte, y lo haremos, así que vamos a volver a verificarlo. Así que esto es igual a lo que queremos depreciar a lo largo de la vida útil, menos lo que hemos hecho hasta ahora antes del cuarto año. Y eso nos da los 12 que voy a subrayar aquí, y vamos a duplicar eso aquí. Y ahora volvamos a subir y veamos si esto hace lo que queremos que haga. Bueno, ¿qué queremos que haga? Déjanos con un valor contable igual al salvamento de 12, 20.000. Muy bien, así que hagámoslo. Vamos a decir que en el cuarto año, la depreciación que calculamos es ahora el 12,188. Sabemos que si calculamos el valor contable, entonces ese es el costo menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es la depreciación acumulada del año anterior más el gasto del año en curso, o simplemente resalta los cuatro años de depreciación. Si sumamos la depreciación, 237, 5, entonces si restamos esto es igual al costo, menos la depreciación acumulada, va a ser igual, a que va a ser igual. Con suerte, 20.000 y lo hace, ahora nos quedamos con esos 20.000, que va a pasar en el quinto año. Absolutamente nada. No vamos a depreciar más. Pero, ¿qué pasa si seguimos usando el equipo? Todavía no lo vamos a depreciar, porque no lo vamos a depreciar por debajo de lo que creemos que podríamos desguazar. Y si es una cantidad significativa, es posible que tengamos que ajustar la estimación y decir, bueno, la estimación estaba equivocada, y volver a estimarla, ajustarla. Lo que no vamos a hacer es depreciarlo por debajo del salvamento en general, o por debajo de cero. Por supuesto, queremos que no haya un valor negativo de un equipo. Ahora registraremos el gasto de depreciación. Nuestra entrada normal en el diario va a estar aquí abajo. Así que, una vez más, el gasto de depreciación para el año en curso va a ser de 12.00188 y una vez que pulsemos Enter, registrará esta cantidad aquí, y reduciré los ingresos netos de esta manera. Y fíjate en la tendencia aquí. Tenga en cuenta lo que está sucediendo con nuestro gasto de depreciación. Fue mucho más alto en el primer año, bajó en el segundo año, bajó en el tercer año, bajó en el cuarto año. Esa es la idea de un método acelerado. Y fíjate en lo que eso hace a los ingresos netos si todo lo demás es igual. Es decir, si decimos que somos solo factores vamos a tener los mismos ingresos cada año de 100.000 y el único factor es la depreciación. Y si miramos ese factor, vamos a decir que eso creó una pérdida en el primer año. Creó ingresos en el segundo año, y los ingresos aumentaron en el tercer año, y los ingresos aumentaron en el cuarto año. Si miramos el método de línea recta, y decimos que el gasto de depreciación es el único factor, entonces resultó en un mismo ingreso neto durante el periodo de tiempo, y depende de usted decidir si eso es apropiado o no. Porque la pregunta es, ¿realmente obtuvimos más valor de la depreciación del equipo en el primer año que en el segundo año? ¿Fue más productivo para nosotros en el primer año que en el cuarto? Entonces, si registramos el crédito, entonces lo que va a suceder cuando presionemos Enter, esta cantidad subirá, bajando el valor contable. Aquí volvemos a estar en equilibrio, si todavía tenemos el equipo comprado por esta cantidad, menos la depreciación acumulada, dejándonos con el salvamento de los 20.000 que va a pasar el año que viene. En el quinto año, no vamos a registrar nada, porque lo hemos depreciado hasta el valor de salvamento. Así que...